Apacito, ya me voy pal otro lado, ya no apazo esta pobreza No te vayas hijo, así hace cinco frijolitos, pero no nos humoremos de hambre No, apá, yo ya me voy, deme su bendición, madrecita Es la dos, es tierra caliente, eso ¡Sobre! No, apriendo y nos damos ¡Sobre! 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 La vida es uno de mi madre y consejos de mi padre Me dame pal otro lado para salir adelante Aunque no falta falta comida Me ponía matar el ángel También quiero una casquita para el día en que me canse ¡Sobre! 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 Es regresar Solo pronto estoy aquí Batallando y sufriendo Extrañando a mis hijos Que ya necesito verlos Todas las sacrificios Lo hago también por ellos Y aquí estoy Sanándome la vida Y aquí estoy Batallando día a día Esperando el día incisado Para poder regresar Y aquí estoy Sanándome la vida Y aquí estoy Sanándome la vida Y aquí estoy Un saludo Un saludo Un saludo